Método Montessori Durante muchos años hemos sido testigos de la pobre educación que se da en la mayoría de las escuelas, sobre todo escuelas públicas, alrededor de muchas ciudades y bandera, y la indeble posición que la educación ocupa en las agendas de sus gobiernos. Muchos de nosotros vivimos en nuestra propia carne situaciones desastrosas durante nuestros días en la primaria, secundaria o incluso en universidades. No hablamos únicamente de las negligencias o incompetencias que en muchas ocasiones llegamos a observar en maestros que no tenían vocación de estar ahí, sino en el ya casi burlesco sistema educativo que pretende educar al futuro de la humanidad con un modelo educativo obsoleto que no funcionó y no va a funcionar. Sí, hay muchos maestros a lo largo y ancho del mundo, en todos los niveles educativos que realmente hacen bien su trabajo. Maestros que no solo han dejado un aprendizaje realmente significativo en tu vida, sino que en muchas ocasiones dejan una marca en ti, una chispa que alimenta un gusto y una pasión por aprender, por emprender, por vivir. Maestros que a pesar de las circunstancias, en este caso, el modelo educativo actual, saben arreglárselas para hacer con gran destreza su trabajo, así deban ir con transcorriente. Todos recordamos a alguno con cariño. Esto debido a que realmente tienen esa pasión y amor por lo que hacen. A todos ellos, gracias por tanto. Volviendo al modelo educativo actual, para empezar, no es nuevo ni sorprendente para nadie que este método no está funcionando. Podemos verlo diariamente en las calles, en la conducta de personas que con todo respeto no entendemos cómo hacen para no perderse de regreso a casa. Lo vemos en la mayoría de nuestros gobernantes tan poco capacitados. Lo vemos en tantas guerras, asaltos, homicidios y violencia en general. Lo vemos incluso en nosotros mismos, ahí parados frente al espejo, observando nuestro presente, o echando un vistazo por encima de nuestros hombros hacia nuestro pasado. Y lo comenzamos a observar, tristemente, en las nuevas generaciones. Pero, ¿y si hubiera otros caminos? Otras formas de educar a los jóvenes. Mejores maneras de moldear las mentes de los chicos. Tal es el caso del método Montessori, el cual ha cobrado una gran popularidad durante los últimos tiempos, y el cual te contaremos a continuación. ¿Cómo recuerdas tus días en el colegio? ¿Cómo era la dinámica? Un adulto llegaba y se ponía a anotar cosas en la pizarra, la fecha y el tema del día, el cual era la materia que tocase en ese instante. Luego, nos hacía abrir nuestros libros en X página y comenzar a leer. Quizás tomar algunos apuntes o resúmenes de este contenido. Con suerte, daba una breve explicación de ello. Si no, arréglatelas como puedas para los exámenes. ¿No? Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. En el método Montessori existe algo a lo que llamaremos ambiente. El ambiente Montessori o aula Montessori está compuesta por un lugar muy amplio y abierto. Con diversos materiales naturales, alguna que otra planta por aquí o por allá. Todo, los estantes, las mesas, las sillas, toda la mueblería y materiales están adaptados al tamaño de los niños. De esta manera, el aprendizaje estará al alcance de sus manos. El aula, además, está dividida por temas o materias. Es decir, en un rincón hay cosas relacionadas con las matemáticas. En algún otro lugar se encuentra geografía, historia, lenguaje, física, química, cálculo, informática, ninjutsu, genjutsu, taijutsu, senjutsu. Todo lo básico. Aquí, el mono llega y es libre de elegir qué tema ver este día. Qué le apetece más aprender y cómo lo hará. El ritmo de aprendizaje se adapta más a sus necesidades. No hay un sujeto diciendo que debe aprender X cosa que encontrará en la página Y o Z del libro tal. Porque quizás este niño ocupa primero aprender algo diferente y en otra forma. El maestro, entonces, ya no toma un rol tan protagónico en el aprendizaje de los niños. Sino que ahora es como un guía. Como Yoda para Luke Skywalker. Que le presenta los materiales y el ambiente necesario para que el propio niño se haga responsable de su desarrollo y aprendizaje. Únicamente se limita a observar las necesidades e intereses de los alumnos. Apoyar solo cuando sea necesario. Sin premios ni castigos. Pues se entiende que el niño ya lleva un deseo innato por aprender. Y el conseguir este aprendizaje es la única recompensa que necesita para ir allá por más. De esta forma, el niño cuenta con libertad, con ciertos límites, para decidir qué es lo que quiere ver primero. Esta misma libertad le genera confianza en sí mismo. Y de esta forma, el guía puede ir apartándose poco a poco del niño hasta que éste consiga la total independencia. Deja que el niño aprenda a buscar él mismo ese aprendizaje. No mete sus narices cuando no lo ocupan. Mediante la observación, incluso el guía no es tan necesario. Puesto que cuando un niño ve a otro realizar determinada actividad, puede aprender viéndole para más tarde intentarlo él también. Además, hay que mencionar que todo el material que se encuentra en el aula, está elaborada de tal forma que el niño pueda darse cuenta de si lo que está haciendo lo hace bien o lo hace mal. Así él podrá auto evaluar su desempeño. De esta forma, en el niño ya se ha generado confianza en sí mismo, la capacidad de ser autocrítico y la disciplina que necesita para su proceso de aprendizaje. Todo esto gracias al ambiente creado por el guía que les estará acompañando y presentando los materiales conforme lo vayan requiriendo. Bueno, ¿se han fijado cómo los niños pequeños se la pasan cuestionando todo lo que ven a su alrededor? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Y por qué o para qué es? Bueno, mediante el método Montessori se entiende que el niño ya viene con un deseo por aprender. Es por esto que no se requiere de premios o castigos para incentivar esa llama, esa curiosidad, esa hambre por conocer cosas nuevas, por explorar, por crecer. Mediante el método Montessori se incentiva esa llama, se le echa más leña al fuego para que en un futuro este niño crezca como una mejor versión de sí mismo. Y aquí llegamos a un punto importante, al fin último de este modelo educativo, ser una mejor versión de sí mismo. Durante el crecimiento, al niño se le presenta no solo un ambiente para que vaya y juegue, sino que cada objeto dentro de esa aula tiene un propósito, un por qué, lleva un orden y debe ser atractivo para el niño. Se le debe de enseñar y educar sobre la bondad, la belleza, todo lo positivo. No hablamos de sobreprotegerlo o encerrarlo en una burbuja, hablamos de que en ese espacio aprenda sobre todas las maravillas que el sol alumbra para ellos. Pues las cosas negativas, el lado oscuro de la fuerza, ese se lo topará más adelante allá en las calles, pero ahora sabrán cómo enfrentarlo. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia y esta es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar, ser solidarios los unos con los otros, ese día estaremos educando para la paz. María Montessori El fin último del método Montessori es entonces educar para la paz. Mediante este método el niño no solo podrá explorar y explotar al máximo sus potencialidades, sino que aprenderá a ver la belleza de la vida, del mundo. Sí, hay cosas malas allá afuera, cosas grandes y peludas, con muchas patas y allijones, cosas malignas y tenebrosas. A veces van vestidas con una banda presidencial, otras representadas por el AMPA. Hay muchas cosas malas allá afuera, sin embargo el mundo no está mal, lo que está mal es lo que estamos haciendo con él. Aquí, el niño tiene la oportunidad de observar lo maravilloso que el mundo sería si tan solo le diéramos la oportunidad. Si educamos a las nuevas generaciones para la paz, desde pequeños, podremos conseguir un mundo mejor para todos, pues es en ellos en donde se encuentra la esperanza. En ellos se encuentra hoy el futuro que tanto deseamos ver mañana. Quizás haya otros métodos de educación mejores, más completos. Por lo pronto, te presentamos este, tanto aquí como en una serie de videos sobre este mismo tema. Más adelante abordaremos otros métodos distintos. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis. ¿Por qué usa esa frase el autor? Porque tiene prisa. No. ¡Ding! Pero gracias por concursar. Porque seremos pasto de los gusanos. ¿Porque lo crean o no? Todos los que estamos en esta sala. Un día dejaremos de respirar. Nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí. Y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar. Pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo. Repletos de hormonas igual que ustedes. Invencibles. Como ustedes se sienten. Todo les va bien tan popa. Se creen destinados a grandes cosas. Como muchos de ustedes. Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde. Para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces. Porque estos muchachos. Están ahora criando malvas. Comprenden, señores. Pero si escuchan con atención. Podrán oír como les susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? ¡Carpe! ¿Lo ven? Carpe Diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Te invitamos también a ver el resto de nuestros videos. Podrían llegar a interesarte. Se encuentran separados en las listas de reproducción. Dentro de nuestro canal. Desde distintos enfoques de la psicología. Como educación, sexualidad y curiosidades. Si te ha gustado este video. Por favor, compártelo. Anda y cuéntale a tus amigos. Suscríbete. Y mantente al tanto de los videos que subiremos cada semana. De esta forma podrás apoyarnos para seguir haciendo material como este. Gracias por vernos. Esperamos verte de nuevo por aquí. Que la fuerza te acompañe. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.